Un mensaje de esperanza para los hombres de hoy, con los medios de hoy. La identidad del editorial San Pablo se percibe a partir de la variedad de sus productos multimedia, inspirados por las mismas líneas editoriales en todo el mundo. Posee un amplio catálogo con más de mil títulos. Sus colecciones se dirigen a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La Biblia, con varias ediciones y formatos. La Santa Biblia, la Biblia escolar, Biblias ilustradas para niños y los CD-ROM de la Biblia. Catequesis, brindando textos para la primera comunión, la confirmación y la formación de adultos. Bioética, con su colección Bioética Básica Comillas, y el Diccionario de Pastoral de la Salud y Bioética. Familia, en la que se destaca la colección Psicología y Educación, entre otras que tratan los valores de la realidad familiar. La producción de San Pablo abarca también otras temáticas, como biografías, teología y espiritualidad. Además publica libros de autoayuda y colecciones de narrativa infantil y juvenil.